hoy estoy muy contento porque finalmente recibió un correo que estaba esperando desde principios de este año y es que para quienes no lo recuerden o no hayan visto a principios de este año estuve en el evento de lanzamiento de la cuenta no fue un desayuno en el cual invitaron a portales financieros a medios tradicionales a creadores de contenido financiero etcétera etcétera dentro de esos me tuvieron en cuenta a mí a simón gómez y quiero hacer una aclaración con respecto a eso porque no sé por qué ese vídeo terminó siendo como más o menos polémico por ahí varias personas salieron a decir como uy se vendió por un desayuno y es como no al fin y al cabo yo termino siendo como un medio más hay portales financieros muy grandes revistas muy grandes canales de televisión muy grandes que tuvieron también la posibilidad de ir al evento creadores de contenido con muchísimos más seguidores que yo y al fin y al cabo lo único que fuimos a hacer todos fue en rol como de medio ya sea un medio tradicional o simplemente un individuo que tiene un canal en youtube para informarle a nuestras audiencias posteriormente unos meses después hice un vídeo un único vídeo en colaboración con no y lo hice con muchísimo gusto puesto que es una marca en la que creo pero para quienes pensaron que a mí me pagaron por ir a un lanzamiento no es así y si en algún momento una marca me llega a pagar por hablar de ella y es una marca en la que creo y quiero colaborar con esa marca yo siempre se los voy a mencionar entonces en los vídeos en los que no he colaborado con incluyendo este en este vídeo no estoy colaborando con no se los haré saber y en los vídeos que colabore con una marca se los haré saber así como en el vídeo que colabore con no les dije este vídeo es una colaboración con no quería aclarar eso para que no se genere más polémica al respecto porque hasta la fecha sin incluir este vídeo creo que van como tres o cuatro vídeos hablando de la cuenta no y en todos no falta el par de fulanos que siempre comentan como pero cuánto le están pagando entonces pues quería aclarar eso sé que es una muy pequeña parte de los suscriptores de este canal quienes piensan de esa forma pero quería hacer la aclaración para todo el mundo perdón esa introducción tan larga la consideraba un poco necesaria vamos a ver el correo que llegó sé que a muchos de ustedes les ha llegado el mismo correo en estos días tengo entendido que ya pasaron como las primeras dos etapas del lanzamiento de la cuenta no que la primera era para no bankers es decir personas que trabajan con no la segunda era como para amigos y familiares de esos no bankers creo que en este momento están en la tercera etapa que son las primeras personas ajenas a estos dos que se inscribieron en la lista de espera es decir creo que yo estoy ahí y creo que la última etapa creo que son cuatro en total no estoy muy seguro si hay alguien de no por ahí que me corrija por favor creo que la última etapa ya es como para el público en general que será dentro de las próximas semanas pero simplemente hay que tener paciencia día a día estarán liberando más cuentas pero hay que tener paciencia porque día a día estarán liberando más cuentas entonces el correo dice así estás a punto de tener tu cuenta no hola simón qué emoción ya estás a unos pasos de comenzar a vivir una nueva experiencia de ahorro qué bonito este detalle en el correo bonita la animación en tema de diseño de experiencia de usuario no siempre me parece que la rompe me parece que hacen como cositas muy coquetas muy chéveres para que a uno se le haga como más agradable este tipo de cosas leer correos entrar a la aplicación hacer pagos y demás chévere ahí revisa que tengas la versión más actualizada de la a mí lo que me pasó fue que antes de que me llegara el correo me apareció una notificación en la app como un banner diciendo ya puedes abrir la cuenta entonces si no revisan la app constantemente revísenla porque de pronto algunos de ustedes han sido invitados a tener la cuenta y no lo sabían porque de pronto no han recibido el correo de todas maneras a mí me apareció esa notificación hace como dos días y hoy me llegó el correo ingresa a tu app y toca el banner que encontrarás en la parte superior o inferior de la pantalla completa el proceso de registro y además vas a poder disfrutar de ver crecer tu dinero 13 por ciento efectivo anual en la cajita de oro cero de cuota de manejo sin condiciones manejar todo desde la app y recibir atención humana y transparente 24 7 transferencias gratis a otras entidades a cualquiera ya casi termina tu registro siguiendo las instrucciones de tu app y ten la tranquilidad de que tu dinero estará seguro y creciendo todos los días en tu cajita antes de empezar a grabar este vídeo ya abrí la cuenta intenté grabar el vídeo pero resulta que la app de no me deja hacer la versión de pantalla pero entonces les muestro así como literalmente la acaba de abrir pues por supuesto no tengo saldo todavía ya hice una transferencia hacia esta cuenta de 2 millones de pesos entonces espero poder ver el saldo el día de mañana la fecha de grabación de este vídeo es 9 de mayo de 2024 pero ahí dice cajitas de ahorro depositar enviar pagar mi moradita pedir extractos detalles de mi cuenta movimientos y demás me parece que pues tiene un diseño muy sencillo pero muy intuitivo y muy bonito como los demás productos de no bueno como la tarjeta de crédito también por supuesto todavía no tengo la tarjeta de débito pero por supuesto que cuando llegue le haremos su respectivo unboxing ya ya la solicite dice que está en camino inmediatamente termine mi registro de la cuenta me llegó el siguiente correo con esta señora súper fashionista esta es nuestra promesa para ti hola simón estamos felices de contarte que ya puedes comenzar a usar tu cuenta desde el app no y comenzar a vivir una nueva experiencia de ahorro a continuación encontrarás los términos de nuestra relación para tu cuenta no en ese momento no voy a entrar a los términos y condiciones o el contrato porque creo que eso podría ser un vídeo aparte si quieren que lo hagamos como analizando eso déjenme saber en los comentarios pero pues este es el vídeo simplemente para contarles que ya la cuenta está empezando a funcionar que ya es como una realidad entonces nuevamente aquí nos repiten lo mismo tasa de rendimiento de este mes 13 por ciento de interés efectivo anual en tus cajitas de ahorro y 0.1 efectivo anual en tu cuenta principal si se nos llega a olvidar pasar la cuenta a las cajitas de ahorro sólo vamos a tener un interés como de cuenta de ahorro tradicional 0.1 entonces es muy importante pasar el dinero a las cajitas estas cajitas no tienen como una vigencia no son como un sede que es un certificado depósito a término si en cualquier momento necesitamos sacar la plata de esas cajitas lo vamos a poder hacer y utilizarlo en el momento que lo hagamos entonces pues no es que meter la plata estas cajitas no se esté condicionando de alguna forma entonces hago mucho énfasis en eso para que si se llegan a consignar en la cuenta no no se olviden de ponerlo en las cajitas sólo así les va a funcionar el tema de la rentabilidad nuevamente nos mencionan lo de cero de cuota de manejo cero por transferencias envía dinero cualquier banco exime tu cuenta del 4 por mí y todo aquí suena muy bonito muy precioso muy perfecto pero todas maneras revisemos que más hay hay algún costo asociado con la cuenta no para quienes de pronto no lo sepan seguro algunos ya lo saben pero pues la idea es revisar todo aquí antes del unboxing o sea próximos contenidos que pienso hacer con relación a la cuenta no cuando llegue la tarjeta hacerle el unboxing y luego después de uno o dos meses de uso hacerle ya como un review oficial según experiencia personal entonces pues algo de lo que se enorgullece mucho en no es de esto que dice acá sin letra pequeña así es entonces lo que no te puedes perder del contrato digamos que esto es como un resumen no es sólo lo que hay en el contrato sin secretos sólo transparencia por lo general hemos visto que los bancos no ponen esto tan así que a veces está en el tarifario en la sección de letra pequeña entonces pues ellos algo lo que se enorgullecen es de esto y a mí parece chévere que los pongan no sólo no en letra pequeña sino que la letra está de un buen tamaño para la lectura primero que nada lo que les venía diciendo para que tu dinero crezca a esta tasa toca ponerlo en las cajitas sino de la cuenta principal es 0.1 de entrada nos dicen eso si le vamos a dar rentabilidad pero existe una condición y vea la condición está acá para puestado sin cuota de manejo 0 por hacer transferencias envía dinero a cualquier banco deja el 4 por mil tu dinero crece todos los días el rendimiento todavía pues como no empezado a utilizar la cuenta todavía no puedo ver si esto del rendimiento diario va a funcionar así o no pero pero hablé con una persona que ya tiene la cuenta como hace una o dos semanas y me dijo que literalmente usar la cuenta se le volvió como utilizar instagram que es así de activo porque literalmente uno ve la plata a crecer y que eso es lo que lo impulsa a ahorrar que antes no había tenido con esa experiencia en otro lugar y hace muy poco les hablaba de cuál ha sido mi experiencia con lulo y efectivamente ver que a uno le ponen como los rendimientos mes a mes en su cuenta motiva mucho a ahorrar me imagino que más de manera diaria porque en luz lópez yo lo veo los primeros días de cada mes pero aquí supuestamente todavía no lo sé dicen que así es pero yo no he tenido la experiencia todavía de ver que así funciona pues me imagino que esto nos va a impulsar muchísimo más a la hora vas a ver el rendimiento diario de tu dinero eso me parece mucho el costo por retiros en efectivo este es como el costo principal que vamos a tener cada retiro tiene un costo de 6 mil 800 pesos en cualquier cajero de colombia y si es por fuera de colombia la red de cajeros puede asignar costos adicionales aquí sí pues nada que hacer todavía no han dicho si en un futuro van a tener alguna sociedad de alguna alianza con alguna red de cajeros o si en algún futuro piensan tener una red de cajeros propia esto no se sabe pero por lo pronto retiros 6 mil 800 pesos a mí personalmente esto no me afecta yo casi no retiro dinero en efectivo y cuando lo hago lo hago mediante en equi en algún cajero o en colombia suelo mantener una cantidad no superior a 300 mil pesos en mina aquí por si llego a necesitar efectivo pero si les soy honesto en los últimos cinco años yo creo que efectivo de retirado máximo unas seis veces digamos creo que todavía este año no he hecho ningún solo retiro en efectivo por ejemplo entonces creo que es algo que no me va a afectar mucho y si uno es una persona como yo que definitivamente necesito hacer un retiro de emergencia o alguna cosa y no hacía retiros es mucho pues creo que la misma rentabilidad lo compensa por supuesto dependiendo de cuánto dinero uno piense y guardar en la cuenta costo por compras internacionales con tarjeta débito hay un costo del 0.45 pues que es creo que la tasa normal de mastercard sobre la tasa de cambio vamos a ver entonces el tarifario para ver si hay algún costo adicional pero por lo pronto todo lo más importante es a costo cero a excepción de los retiros y bueno aquí estamos en el tarifario entonces cuenta de ahorros nuevamente aquí todo en ceros vean que esto es como lo más importante tasa de rendimiento de tu cajita 13 por ciento efectivo anual de la cuenta 0.1 nuevamente por favor recuerden eso meter la plata en las cajitas costo de la tarjeta débito la emisión de la tarjeta débito es gratis no sólo eso sino creo que la expedición de eso no me acuerdo muy bien entonces no me citen para artículos en esto pero cuando estuve en el desayuno si mal no recuerdo no sé si es mi cerebro inventando es un recuerdo pero si mal no recuerdo diego sierra mencionaba que muchas veces si la expedición en muchos bancos si es gratuita por primera vez pero ya después va a tener un costo que al parecer en no siempre va a ser gratuito retiros en cajeros 6.800 compras en moneda internacional 0.45 sobre la tasa de cambio y ya ese es todo el tarifario aparte de los retiros no vamos a tener muchos costos si uno es una persona que retire dinero todos los días no sé por qué habría alguien de retirar dinero absolutamente todos los días pero en caso tal de que ese sea usted quizás esta cuenta no sea para usted yo sí siento que esta se va a volver mi cuenta principal tengo que ir haciendo la transición poco a poco pero por lo pronto eso y en un futuro les iré contando cómo me va lo último de lo que quiero hablar es algo que también ya habíamos mencionado anteriormente pero es algo que tiene esta cuenta que me parece fantástico es algo que se llama no placa y que es una no placa pues vamos a ver la manera más fácil y segura de mover tu dinero entonces es una funcionalidad que tiene la cuenta no que permite enviar y recibir dinero entre cuentas de ahorro no de manera más simple rápida y segura entonces aquí se ve la no placa msr 763 esto que es las tres primeras iniciales de uno y los últimos tres dígitos de la cédula de esa forma así como con otras aplicaciones no sé en x que uno le tiene que dar el nombre completo y el número de celular a otra persona un desconocido y puede que yo no quiera que esa persona tenga mis datos aquí simplemente tengo que mis iniciales y tres últimos dígitos de la cédula me parece algo muy bueno sobre todo en temas de seguridad y privacidad ya con eso puedo hacer una transferencia si la otra persona tiene cuenta no por supuesto si es cuenta de otra entidad se va a necesitar los datos completos ya quiero empezar a ver cómo funciona esta cuenta honestamente me entusiasma mucho he visto que muchos de ustedes ya la tienen que ya les llegó la tarjeta ya le hicieron el unboxing por aquí estoy dejando como algunas fotos que encontré en nuestro grupo de telegram de quienes ya la tienen déjenme saber si ya metieron su dinero en las cajitas de ahorro como lo han visto crecer todos los días déjenme todas sus opiniones en los comentarios y nos vemos a la próxima con un vídeo no a los amigos